Hola, soy Alejandra Odyers, vengo de la Ciudad de México de Coyoacán y vivo en Longuey desde hace casi 8 años, que está en la provincia de Quebec, en Canadá. Hola, bienvenidos, pásenle. Alejandra, ¿quién eras antes de llegar a Montreal? Fui alguien, o era alguien, con mucha inquietud de aprender, de conocer otras cosas, conocer otros lugares, conocer otro tipo de música. Siempre me ha gustado la música. De hecho, desde los 8 años empecé a estudiar y la verdad es que, bueno, me enamoré de la música, me encantó y ya nunca la dejé. Hice dos carreras en México orientadas a la música, de composición y como boísta. Yo quería seguir estudiando, quería seguir aprendiendo. No había la posibilidad en ese momento de hacer estudios de maestría o de doctorado en México. No existía la posibilidad de hacerlos. Buscando dónde estudiar, supe de la Universidad de Montreal, mandé mis papeles, me aceptaron. Hice los trámites para obtener una beca. Afortunadamente la tuve y, bueno, gracias a eso pude venir. ¿Cómo fue cuando llegaste? Llegué con la idea de que era por poco tiempo. Quizás si hubiera pensado que venía aquí para quedarme, hubiera extrañado muchísimo, hubiera estado deprimida y demás. Quería absorber todo, conocer todo, impregnarme de toda la cultura, disfrutar al máximo. ¿Hablabas francés ya? Sí, bueno, eso es muy, muy importante. El poder integrar un lugar ayuda muchísimo al conocer el idioma. ¿Qué pasó cuando llegaste a Montreal? ¿Por cuánto tiempo venías? En principio yo venía nada más para hacer la maestría. Sin embargo, al estar aquí en la maestría, tuve una clase de orquestación con un maestro excelente. Entonces, al terminar la maestría o cerca de terminar la maestría, hablé con él, pasé, digamos, una especie de examen de admisión y me aceptó. Bueno, a lo largo de esos años encontré al que es ahora mi pareja. Ale, pues buen provecho. Preséntanos a tu chico. Eric Thurgeon. Es ingeniero mecánico con especialidad en aerodinámica. ¿Y dónde se conocieron una música y un ingeniero de motores de avión? Nos encontramos jugando voleibol en un centro comunitario, donde jugamos todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Y ahí lo conocí y bueno, desde entonces nos conocimos, hicimos amigos y bueno, ya luego más. ¿Y cómo es su relación viniendo de culturas diferentes? Siento que en general nos hemos entendido bien. O sea, sí son culturas diferentes, pero no tanto. O sea, podemos adaptarnos. No sé si es parte de la cultura, pero en general de su carácter. Es alguien como muy abierto y dispuesto a conocer a lo mejor otras cosas. Ale, ¿qué es lo que más extrañas de México? Diría un poco la comida, pero realmente se consigue aquí. Entonces, realmente lo que se extraña más es la familia, todos los conocidos, todas las amistades. Y en mi caso, un poco la vida profesional que tenía ya, el poder dar clases a nivel universitario. Y bueno, finalmente aquí estoy pudiendo dar clases de música, pero bueno, son clases de piano. Pétez, les sé el detalle a corrigir. Si pasamos por aquí a conocer la casa, este es el baño. Podrán reconocer aquí algunas artesanías mexicanas. Y lo mismo aquí, bueno, hay varios broches de pelo mexicanos. Buscando van a encontrar. Aquí es donde compongo, bueno, con la computadora y con el piano. Aquí está la sala. Aquí es donde vivo. ¿Qué tipo de gente vive en tu colonia? ¿En dónde está? Bueno, esta es una colonia que se encuentra en Longuey. Estamos como a 15, 20 minutos del puente que atraviesa Montreal. Son casas un poco de este estilo, que tienen, bueno, su jardín prácticamente todo hacia adelante y su jardín trasero. En general es como clase media. Pero no hay banqueta, Ale. Lo que pasa es que oficialmente un metro y medio de lo que es nuestro terreno sería como la banqueta. Pero digamos que la ciudad nos lo presta para que tengamos un jardín más grande. Pero entonces, bueno, se puede caminar por la orilla de los jardines de las casas. Ale, ¿en dónde estamos? Estamos en el metro de Montreal. Vamos de dirección Berry Ucam hacia la universidad. En muchas cosas se parece al metro de México, pero, bueno, hay sus diferencias. En general, en horas pico puede estar un poquito lleno, pero nunca va a ser tanto como en México. Aquí, bueno, hay veces que uno toma el camión o el metro y la gente ya no se sube porque piensa que está lleno. Y uno, a sabiendas de cómo es en México, dice, uy, entrarían todavía otros 50. Comparado con el precio de los boletos en México, sí es caro, pero tomando en cuenta el servicio que hay y cómo se utiliza aquí, realmente no es tanto. Lo que se pagan más o menos son alrededor de 65, 70 dólares por un pase mensual que permite el uso tanto del metro como los autobuses. Este es el metro de la Universidad de Montreal. Entonces, este es el edificio principal de la Universidad de Montreal, Université de Montreal. Y hacia acá, hacia este lado, estamos sobre la calle Duarte Montpetit, que es la calle donde yo viví los años que estuve estudiando aquí, como cinco años. Y hacia allá es hacia donde está la Facultad de Música, que es hacia donde los invito a que vayamos. Una cosa que es interesante es que ahorita no cayó mucha nieve, dicen que alrededor de 10 centímetros, y ven que se acumula en las orillas. Normalmente, cuando llega a ser el mero invierno y hay las grandes nevadas, se llega a acumular, bueno, cuando quitan la nieve de la calle, al lado del coche puede haber montañas de medio metro, un metro de nieve, que la gente luego tiene que paliar para poder sacar su coche. Bueno, de aquí, desde la calle que hemos estado caminando, ya sea que me bajara del autobús o que saliera del metro, y hay que caminar hacia adelante, hacia aquí arriba. Allá lo que vemos, el edificio, es la Facultad de Música de la Universidad de Montreal. Y a veces uno tiene una idea muy romántica del primer mundo, y bueno, no voy a tener que caminar y todo. No, aquí uno se bajaba del metro o del autobús, y todo el mundo tiene que subir, esta subidita hasta el edificio, no hay medio de transporte, y a veces cargando, bueno, un violín o un contrabajo, y ni modo, hay que caminar. Así es que, para arriba. Bueno, en este salón hay clases teóricas, y también aquí es donde presenté mi examen final de doctorado. En el examen de doctorado, en lo que consiste, es en, bueno, redactar una tesis, hacer, presentar las partituras de las composiciones que hice, presentar las grabaciones, y el día del examen se hace una presentación, explicando todo el proceso de la composición, por qué hice las piezas como las hice, en qué me basé. Hay un jurado, hacen preguntas después, y bueno, afortunadamente pasé, entonces aquí fue donde terminé los seis años de mi vida, los dos de la maestría, los cuatro de doctorado. Fue por venir a esta universidad que estoy aquí finalmente. Ahorita donde vamos es el Museo de Culturas Amerindias. Ahí, por ejemplo, una de las grandes tradiciones de los indígenas, es que ellos descubrieron el cómo hacer la miel de maple. Ale, ya llegamos al museo que nos querías traer. ¿Por qué es importante para ti y cómo lo conociste? Bueno, este es el Museo de Culturas Amerindias, o la Maison de Cultura Amerambién. Es un lugar en donde reproducen varias de las tradiciones, de las culturas, de los pobladores que habitaban o que habitaron esta región. Bueno, para mí siempre han sido importantes las culturas indígenas, tanto las de México y toda la riqueza que tenemos, pero aquí también hay 11 grupos diferentes. Una de las, por ejemplo, de las grandes descubrimientos que tuvieron los indígenas de aquí es la famosa miel de maple. Entonces, ven todos los árboles que hay aquí alrededor, son maples. Bueno, ya es en primavera, ya empiezan a tener las hojas. Y lo que se hace, normalmente es que aquí ven, hay un orificio en donde se introduce una especie de cuña que va a dirigir a la savia, a la cubeta donde se recibe y ya esta es la que se pone a hervir aquí por 12 o 15 horas para realmente dejarla más concentrada a que llegue a estar como a 67% de azúcar o, si se quiere, incluso más dulce, hasta 80 o 90% de azúcar. ¿Y tú qué has podido absorber de esta cultura? Aquí tuve la fortuna de conocer a una mujer de un grupo que se llama Benaquí, que me enseñó varias de sus canciones, varias de sus, bueno, de sus leyendas, y fue con varias de sus piezas que yo compuse una pieza que se llama Tony Alosan y que tocó la orquesta de la Universidad de Montreal ahí en la sala que visitamos. Ahorita venimos al ensayo de mi coro, es un coro semiprofesional, donde, bueno, el director, el pianista y yo somos músicos, pero los demás son gente que se dedica a todo tipo de profesiones, pero hay gente que tiene ya más de 30 años cantando en este coro. Para mí es importante porque eso me permite sociabilizar, estar con más gente y al mismo tiempo hacer música, que, bueno, es algo que me encanta. Vamos. Ahorita venimos al ensayo de mi coro, es un coro semiprofesional, me salí del ensayo del coro para poder ir a la final de la serie de hockey, porque juega el equipo de canadiens, que es realmente el equipo local de Montreal. Vámonos. ¿Qué significa el hockey para los canadienses? Es, bueno, el deporte nacional, el equipo que tiene la ciudad de Montreal, que son los canadienses, es el equipo que tiene más de 100 años de existencia y es el equipo que ha ganado más campeonatos, ocupa Stanley, de todos los equipos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos Hola, soy Genaro Asquiz, soy originario de Oaxaca, Oaxaca, México y vivo aquí en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Oaxaca, México y vivo aquí en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Cuando era pequeño vivía yo en satélite y posteriormente muy pequeño, creo que como a las ocho años más o menos, nos fuimos a vivir al sur, hacia Seúl. Yo me dedico a la locución, a la actuación y a la producción de audio, básicamente. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Veniste directo a Toronto? ¿Cómo fue? Yo me fui a Atlanta motivado por el trabajo porque yo estaba trabajando en México para Cartoon Network y Turner. Me encantó la experiencia. Estuve buscando hacer negocios con compañías acá en Canadá, que ahí en Montreal hay muchas productoras de videos, de caricaturas. Vine de vacaciones, vine y me encantó, me encantó el ambiente, aunque hacía demasiado frío. Y desde entonces empecé yo a ver la posibilidad de cómo hacer para venirme. Sí, a finales de mayo del 2013 llegué acá. Me vine prácticamente a abrir una sucursal de una compañía que tenía yo allá en México. Mi vida en México era un poco estresante porque andaba para arriba y para abajo. Algo que no me gustaba era que yo ya no podía tener a mis hijos y eran los hijos del chofe y el de la nana. Y yo preferí lidiar con ese frío y disfrutar a mis hijos que lidiar con el tráfico de la Ciudad de México. Mis hijos desafortunadamente no viven todo el tiempo conmigo. Mi matrimonio traía problemas ya desde México. Eso provocó la separación en mi matrimonio. Cuando yo llegué aquí a Canadá, fuimos a un espectáculo y yo allá en México hacía la voz de un programa que se llamaba Sabu Mafu con los hermanos Kraft. Y de repente lo vi aquí en el escenario y dije, yo lo dejo de conocer. Entonces me presenté con él y le dije, yo soy tu voz en español en toda Latinoamérica. Una de las grandes experiencias de Canadá. Básicamente me traje mi música, que me conecta conmigo, no solo con mi país, sino conmigo. Curiosamente todo está en inglés. Y un detalle curioso es que llegando aquí empecé a escuchar la música en español y la música mexicana. Entonces de aquí para abajo empecé a hacer mi colección de mariachis, de Javier Solín. Lo que yo me traje fue mi cultura y me traje a mis amigos. Por ejemplo, mis libros, que muchos me los autografiaron, la gente con la que yo estudié, Antonio González Caballero. Tuve la oportunidad de trabajar con Alejandro Aura. Esto se viene en el corazón y se viene en el recuerdo. Son mis libros, lo más significativo. Luego mi rinconcito con las fotos de mis hijos, mi árbol de la vida, que es importante, mi diploma. Genaro, ¿en tu refrigerador hay algo mexicano? Están mis salsas. Están las salsas típicas mexicanas. Esta para los chicharrones y para todo. Es buenísimo. Aquí hay todo. Para hacer tus tacos, tu carne. Hay tortillas. Hay una tortillería. Esta es reciente, tiene más o menos un año. Genaro, ¿nos puedes enseñar un poquito de tu barrio? Sí, claro que sí. Con mucho gusto les voy a invitar a conocer un poquito del barrio que siempre he vivido aquí. Cosas muy características de por aquí. Bueno, pues este es mi barrio. Desde que llegué hace siete años viví aquí. Este vecindario es más que nada portugués. Aquí en Toronto no se divide por colonias o por barrios, más que muy específicos como el Little Italy, que eso está en Downtown, la colonia italiana que llegó, puso sus restaurantes y viven allí. De ahí en fuera, pues es la calle de Lansdown. Al oeste, aquí empieza el West End, le llaman. Sigue siendo la ciudad de Toronto, pero comienza ya a estar fuera. Ya no es el centro, el Downtown. ¿Cuál fue tu impresión cuando llegaste a Toronto? Una de las impresiones más bonitas que tuve cuando llegué fue que me encontré con muchos espectáculos culturales y gratis. Mucha cultura por todos lados, por todas las calles de Toronto, porque llegamos justo en el verano y había eventos en las calles y dimos aquí con este espacio que se llama Harbour Front y me encantó. Se respiraba la cultura, que era una de las cosas que yo venía buscando para mí, para mi familia. ¿Y la gente cómo te respondió? ¿Cómo te recibió el lugar? Conmigo siempre se han portado muy bien. De repente dice la gente que hay racismo. No lo he sentido tanto, digo, es obvio si tú no eres, como le llaman aquí, nativo, oriundo de la ciudad. Pues sí, no eres rubio, no tienes ojo claro, no hablas un perfecto inglés. Pero esa es una de las cosas bonitas que tiene la ciudad de Toronto. Es multicultural y aquí, si tú le rascas un poco a cualquiera que se diga canadiense, tiene una herencia de alguien que vino de afuera. Entonces todos somos inmigrantes básicamente, entonces hay mucho respeto por la migración. Esta es la calle de Young, es una de las más importantes en Toronto, porque divide la ciudad del oeste y el este. Y la que acabamos de pasar es Blur, que divide lo que es el norte de la ciudad, del sur de la ciudad. Y vamos a ir a un restaurante aquí, el restaurante La Mexicana, donde vamos a probar comida mexicana. Que curiosamente no vienen muchos mexicanos acá, sino muchos canadienses, porque la comida mexicana le gusta muchísimo a los canadienses. ¡Ay, qué rico! Un buen recurso es la comida. Venirte a comer lo típico mexicano, tu arrocito, tus tlacoyos, tus frijolitos. Ese saborcito te devuelve a México. Luego sales a la calle y vuelves a hablar inglés y ya te enfrentas al cotidiano, ¿no? ¿En casa hablan en español? Procuramos hablar español, sí, siempre. Procuramos, pero ya pasa mucho que yo les hablo en español, les pregunto cosas en español y ellos me responden en inglés y entre ellos se hablan en inglés. ¿Cuál es la diferencia de criar un hijo en México a criarlo aquí en Canadá? Por un lado no hay gran diferencia porque lo que traes, tu cultura, tu acervo, lo traes. En el país en el que estés, esto es algo que se trae en la sangre, que se chupa, se mama, como dicen. Sin embargo, ya estando aquí, tenemos todo el apoyo del gobierno para que sea un punto de partida y que sea un ejemplo la cultura mexicana, pero que se les abran los horizontes. Para ellos está muy claro que México no es el ombligo del mundo, sino que hay otras culturas, hay gente de color, hay asiáticos. Eso es el aporte que ellos han recibido aquí en Toronto. Esta es Chin Radio, es una de las radios multiculturales más importantes aquí en Toronto, donde tengo la oportunidad de trabajar y tener un programa que es multicultural. Formamos la parte en español de esta radio, que aparte de ser italiana, es portuguesa, es china. Genero, platícanos brevemente cómo es un día en tu vida. Hoy, por ejemplo, tuve que salir a la radio. Estamos aquí en la radio, es parte de mi trabajo, que disfruto mucho salir a hacer producciones y siempre estar en contacto con mis compañeros en la radio. Es una de las radios más prestigiadas aquí en Toronto, así es que me gusta venir acá. ¿Qué crees tú significar para los mexicanos que viven aquí? El trabajo que se hace a través de la radio todavía está naciendo apenas. Hay gente que me han llamado a la radio y me vinculan mucho con la esencia mexicana y me piden la música norteña. Y es como, hablábamos hace rato, es como echarte el tlacoyo, el arrocito, el frijolito que te envuelve un poquito en tu ambiente, te regresa a México, tomas respiro y sales a la calle a seguir con el ritmo canadiense que es muy, muy estricto. ¿Cómo crees que viven la mayoría de los mexicanos en Canadá? Yo distingo dos tipos. Hay gente que llegó aquí y ha tenido mucho éxito y se mezcla con los canadienses y ocupan puestos ejecutivos y les va muy bien. Y el otro tipo de mexicanos con los que me he encontrado son los que vienen a luchar, que les estaba yendo mal en México y desgraciadamente dijeron, pues yo me voy a Canadá y a sobrevivir. ¿Y a cuál de los dos grupos de mexicanos crees tú poder llegar en la radio? Definitivamente estoy llegando al grupo que está luchando porque mi horario, bueno, no como el de hoy, pero el otro horario que tengo que es a las 5 de la mañana, es gente que está repartiendo el pan, son gentes que están en las granjas, es gente que están en los hospitales, que trabajar a las 5 de la mañana no le da mucho gusto a nadie. Definitivamente, creo que excepto yo, lo hacemos por gusto, pero lo demás es necesidad. Entonces es esta gente que me llama y me piden música de banda, por las canciones que me van pidiendo me voy dando cuenta más o menos cuál es el perfil. Bueno, 8 de la noche con 14 minutos en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, la temperatura a 8 grados centígrados, un día espectacular en la ciudad de Toronto, un día soleado que tuvimos el día de hoy. ¿Cómo te ves en 5 años? En 5 años yo me veo disfrutando de mi vida aquí, sacando provecho estos 7 años que yo he invertido, yo espero empezar a tener los grandes resultados que vine a buscar aquí y estar al lado de mis hijos, disfrutándolos y disfrutando mi vida, produciéndolo. Genaro, ¿algo que le quieras decir a los mexicanos que nunca han venido y que nos están viendo? Que no se compren la idea de que otro país es mejor que el nuestro. México para mí sigue siendo grandioso, es una gran tierra de oportunidades. Que las busquen, que las busquen en México y si no las encuentran, que brinquen, que vengan a conocer Canadá e intenten encontrarse si les funciona en clima, en lenguaje, en todo. Y quizá les pueda gustar, quizá no, pero que sigan buscando, que no paren de buscar. Muchas gracias por compartir tu día con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.